Vamos a hacer el cambio del ruten en la barra de la Harley, esta es de 39 milímetros tipo Poster o Dynas FXD, super light y cosas así, no la white light, pero para efectos de partes y procedimiento es lo mismo en todas Aquí ya la retiré del triple, es más fácil hacer todo esto fuera del triple, hay quienes lo hacen en la moto, yo lo quité de la moto Y aparte es mejor para ver y demostrar todo el procedimiento estando fuera de la moto Aquí ya se sacó el aceite, el aceite de la barra ya se drenó, sale aproximadamente lo mismo que dice que hay que agregar Lo que debe de llevar, que son 270 mililitros o 9 onzas Yo voy a usar este aceite Screaming Eagle, dice que es aceite heavy El aceite de las barras es un aceite hidráulico Y Harley maneja, además de este Screaming Eagle, maneja el aceite regular, hay dos graduaciones o dos tipos de aceite Aceite, le dicen tipo E y aceite tipo B El tipo B parece que es más ligero, es un peso 10 o 10 W Y el tipo E parece que es más pesado o más grueso, para suspensiones más rígidas Y además hay un aceite Screaming Eagle super heavy, tengo entendido Y Screaming Eagle lo hace más pesado porque se supone que es aceite para competencia o para alto rendimiento Entonces una moto de competencia, una moto de arrancones por ejemplo, pues no quieres una moto que vaya remontando mucho Quieres una moto que va rígida, rápido Busquen el aceite adecuado, busquen el aceite que ustedes prefieran Repito, si su corpulencia, su peso corporal es voluminoso, es pesado Pues quiere un aceite rígido, si su manejo es más curvas, más ciudad, más carretera y esas cosas Pues manejen una graduación de aceite más ligero para que la moto viaje más suave No sea tan dura Pero es recomendable cualquiera de esos dos Ustedes usen el que más les convenga Ahorita hay que quitar este tapón Este tapón está bajo tensión, hay que quitarlo con cuidado Porque tiene la tensión del resorte en toda la barra Entonces va a brincar, tenga por seguro que va a salir a presión Entonces hay que tener cuidado cuando se retira esto Esto se aflojó previamente antes de quitarlo los yugos Se le dio una pequeña aflojada Para que aquí no vasallemos tanto, aunque es un poco complicado Pero va a salir a presión, eso tenga vapor seguro Entonces ahorita vamos a retirar eso Repito, ya se quitó el aceite, les explico por qué se salió el aceite de ahí primero Hay un tornillito aquí Que se supone que es el drenaje Donde se saca el aceite, se quita este tornillo Es un tornillo muy chiquito Con una rondanita de cobre Pero como vamos a hacer todo el cambio de retenes y de todo Se sacó el tornillo de aquí abajo Que es el que detiene el tamper o el amortiguador que va aquí Y por ahí sale todo el aceite En la hora de comprimir esto el aceite se drena Este es el tapón Repito, esto está a presión contra el resorte Esto lo vamos a ver aquí El empaque, digo el paquete, el kit que traigo Trae todos los empaques y todas las rondanas y todos los clips necesarios Entonces vamos a poner también un orin nuevo Vamos a quitar este y a poner uno nuevo Siempre es recomendable tener orin nuevos Listo, vamos a dejar ahí Un ratito, este es el aceite que salió No precisamente de esta Pero el aceite que salió de la otra barra La otra barra ya está hecha Entonces esta es la calidad del aceite Ya como está ahorita muy muy gastado Se fijan en el resorte Sale La parte Que está comprimida del resorte O así viene, no es que esté mal Es que esta parte es la que tiene la presión más dura Entonces está en la parte de abajo La parte más abierta del resorte va hacia arriba Así es como vamos a ponerlo de nuevo Ahorita mientras lo vamos a dejar ahí Aquí ya retire este Este tornillo de aquí Aquí adentro hay un tornillo No sé si se alcanza a ver ahí Pero aquí adentro va un tornillo Que es el que sujeta, repito, el damper O el amortiguador Este se barrió Este tornillo está puesto aquí A cierta presión, a cierto torque Entonces a la hora de sacarlo Es necesario a veces O recomendable una pistola de impacto Que dé un golpe de torque fuerte O rápido para que se afloje Y es recomendable sacarlo Antes de retirar el resorte Porque el resorte Con la misma presión que tiene Ayuda a que el damper no gire Cuando se empieza a girar este espacio Es posible que el damper adentro O el amortiguador este Lo vamos a ver Empiece a girar también dentro De la botella Entonces no lo sacamos nunca Entonces este es el barrió Lo tuvimos que sacar con un extractor Hay un tornillo nuevo ya Trae una misma rondana Su rondana nueva Esta rondana le llaman Crush Washer Que es una rondana de cobre En este caso Que cuando uno pone Pone un tornillo La rondana va a funcionar Como un empaque Y se va a moldar A la superficie Y a la cabeza del tornillo Entonces hace la función De un empaque Esas rondanas hay que reemplazarlas El kit viene con todas esas rondanas Aunque el tornillo en la agencia Ya la trae Vamos a poner cualquiera de las dos Este tornillo solito Cuesta 45 pesos Entonces traten de no barrer El que tienen ahí Pero bueno Salió Vamos a ponerlo nuevo Vamos a sacar Ya sacando el tornillo Ya el damper Ya se puede sacar Aquí hay que quitar Este empaque de aquí Que es el cubre polvos Entonces sin problema Se quita Con un desarmador plano O con una navaja Nada más hay que hacer Presión hacia afuera Obviamente este ya está viejito Entonces no es tan Tan a presión Pero ya sale Aquí hay un clip Este clip Es el que detiene El empaque Este es el empaque Del aceite O el retén Este clip Es el que detiene El empaque De no salir Y tiene esas pequeñas Orejitas A por ahí Esta es de aquí Entonces aquí hay que hacer Un poquito de presión Nada más Esto es sencillo Hay que Con un desarmador plano Sacar la orejita El clip Sin mayor problema Una vez que ya se retiró Esto ya se puede sacar Todo esto Y para sacar esto de aquí Para sacar ese empaque De ahí solamente Hay que martillar Un poco esto hacia afuera Sale Este es el Este es el damper El motivador Ahorita vamos a ver Cómo viene aquí Este es el empaque Que vamos a sacar Vamos a cambiar Vamos a poner uno nuevo En esta orientación va La parte de abajo Es más hueca Trae este espaciador Es importante que vean En qué orden van Este espaciador Si se fijan Trae Ahorita vamos a ver Uno nuevo Trae una parte redondita Y otra parte plana Ahorita lo vamos a ver mejor Y luego trae estos Bushings Les llaman Son un tipo De rondanas De aquí Entonces las vamos a volver A poner ahí Vamos a quitar también Esto de aquí Este es el damper Este resorte Así como salió Va a entrar otra vez Todo esto lo vamos a A limpiar Esto es solamente Cuestión de Demostrar en qué posición van Checar restos Empaques Que trae aquí Estas pequeñas rondanas Checar que todo Este bien Así Tal cual Va a entrar Esto le vamos a dar Una limpiada Más al ratito Checar todo Bien Que esté En buen estado Y listo Bueno Todo limpio Todo lo que Queda aquí Ahorita Es volver a ensamblar Esto se va a rehusar Vamos a Poner tal Como salió Que suerte Nuevo en el damper Por acá Listo Queda ahí Esto va Adentro de la Botella Aquí viene La parte del empaque Que dijimos Quitamos Este espaciador Quitamos El retén Quitamos El cubre polvo Y el clip Que va En el Que retiene El retén Vamos a poner Partes nuevas Esto ya no lo vamos A usar Repito Esto no estaba No tenía fugas No tenía Problemas de aceite Saliendo por el retén Pero tenía La suspensión muy floja Y el empaque Estaba ya Aparentemente No El aceite Perdón No estaba Ya en las mejores condiciones Entonces esto Lo vamos a dejar allá Y vamos a poner Partes nuevas El retén Cubre polvo Y la rondana Esta rondana Repito Trae Aunque es poco Notable Poco Notorio Una parte Más redondeada Y una parte Plana La parte plana La vamos a dejar Hacia arriba Así como entró Vamos a poner Este Espaciador Primero Vamos a poner Retén nuevo Esta es la parte De abajo La parte más abierta Va hacia abajo Aquí hay que cuidar Antes de hacer Todo esto Checar Que la botella Que la barra No tenga Daños Como Óxido O chips O pequeños rasguños O cosas así Porque lo que va a pasar Es que cuando pongan El empaque nuevo A la hora de Bajar el empaque Si hubiese Algún Alguna pequeña Parte puntiaguda O rasposa Va a Rasguñar El empaque A la hora de poner Ese empaque Por ahí Van a tener Una fuga De aceite Entonces aquí Ya checamos Que todo estuviera Bien Que esto no tuviera Ningún tipo de daño Se limpio Se dejó Todo listo Se pone el empaque Repite esta parte Para abajo Con cuidado De no No dañarlo Queda ahí Aquí vamos a usar Una herramienta Que es para Esto es Motion Pro Que es para Poner el empaque En su lugar Esto lo que hace Es Abarcar Todo el ancho De la barra Esto es especial Para esta barra De 39 milímetros Abarcar todo el espacio De la barra Para meter El empaque Si alcanzan A escuchar Cuando saben Que ya llegó A donde debe de topar Bueno Cuando empiezan A poner el empaque Se va a escuchar Un sonido De una forma Y cuando llegue Y se siente Al tope Donde va El sonido Es mucho más seco Más Más notorio Y si se fijan Esto No daña El empaque Ok Fijan Aquí Aquí Checar Listo Todo dentro Yo estoy usando Esta herramienta Que repito Es para barras De 39 milímetros Que es especial Y únicamente Sirve para poner El empaque Si no la tienen No es necesariamente Absolutamente Necesario tenerla Es mejor Pero no es Totalmente necesario Se puede hacer Alguna Alguna herramienta Hechiza O casera Con tubos de PVC Más asegúrense Que el tubo de PVC Tenga el diámetro Lo más cercano posible Se corta por la mitad Igual que esto Esto tiene una Una fabricación De modo Que esto se puede separar Para hacer esto En la moto Entonces Se pueden hacer Dos partes De PVC De tubo de PVC De tubería de PVC De modo que puedan tener Una herramienta así Se pone una Una Abrazadera O cualquier cosa Que la sujete Y con eso Se hace El golpeteo Para Meter el empaque Hasta donde va Es preferible Hacer una herramienta Que tener la tentación De poner un Un desarmador plano Un desarmador cualquiera Y meterlo con un martillo O golpear con un martillo Primera Porque van a romper El empaque Van a echar a perder El empaque Y segunda Porque con el martillo Muy probablemente Le van a pegar A la barra Entonces van a hacer Pegar las aballaduras O raspones O la van a dañar Entonces Si no tienen la herramienta Si lo van a hacer ustedes Si no tienen la herramienta Váyanse Al Home Depot Búsquense un pedazo De tubo de PVC Córtenlo Ajustenlo Y con ese Metan el empaque No usen Un desarmador Y un martillo O cualquier otra cosa Para golpear Porque van a dañar El empaque Y van a dañar La barra Ok Y eso vamos a ver Ahorita con este empaque Que este es el Cubre polvos Que este les digo A veces entra presión Sin problema Pero estando nuevo Es un poquito más duro Entonces si lo vamos a meter Con un martillo Asegúrense que sea Un martillo de goma Para no dañar La barra Y golpeando Únicamente Cuidadosamente La orilla Del empaque Esto nada más Es Entrar a presión No hace falta Mucha fuerza Y esto Queda Ya después pueden poner Si quieren volver a poner La cubierta cromada Que lleva Esto es una Mero adorno La meten la presión Y si se acabó A mi no me gusta Bueno A lo mejor Dejarla afuera Dejarlo así Y eso es todo Aquí ya está armado Toda la parte De abajo De la botella Vamos a poner Un tornillo aquí Este tornillo Repito Se barrió A lo largo de sacarlo Se empezó a barrer Entonces Usamos un extractor Vamos a poner Uno nuevo El kit Este trae Una rondana Nueva Una rondana De cobre Que repito Estas se le llaman Crush washer Entonces esta Esta nueva Pero Este kit Viene Si hubieran sacado Su tornillo Sin dañarse Tendrían que cambiar Necesariamente La rondana El kit Trae La rondana De este tornillo Y el tornillo Del drenaje Con también Su rondana nueva Vamos a usar Una Una rondana nueva Para ambos Tornillos El tornillo del drenaje Con su rondana Y el tornillo Del damper A veces Cuando sacan Este tornillo Esta rondana Se queda pegada Adentro En la botella Entonces asegúrense De que salió Ambos Porque si Si esta se queda Pegada Allá dentro Y este Vuelven a poner Uno nuevo Con una rondana Nueva Van a tener Una doble Rondana Y van a empezar A tirar aceite Por ahí Entonces asegúrense De tener Un tornillo Con una rondana Nueva Y esto Limpio Vamos a poner Una Esto es De 6 milímetros Aquí necesitan Una Una llave Allen Extendida Si van a usar Este Está bien Si van a usar Una matraca Realmente necesito Una matraca Para Para poner A torque Después Y no hay Laves Allen Extendidas No encuentran Yo Tome una llave Allen Cualquiera De 6 milímetros Una llave Allen Normal La corte Y la use Con un Con un dado Para tener Una extensión Porque un Socket Normal No va a entrar Hasta allá Aquí nada más Es cuestión De cachar El La rosca Con cuidado Aquí ya tenemos Un minutino Ok Ahí ya queda Ya no se va a salir El tamper Ok Queda Queda Amarrado Con la rosca Vamos a apretar Yo repito Voy a usar Una llave Una matraca Con esta Llave hechiza Aquí No más Más que eso Más que suficiente Vamos a poner Este nuevo Tornillito Del drain Una rondana Nueva También Te En Tornillito iz listo eso queda armado hay que agregar aceite vamos a agregar 9, el manual pide 9.2 onzas líquidas aquí tenemos ya una medida repito que es más o menos lo mismo que salió si no van a limpiar todo por completo la botella o la barra chequen bien que no se pasen del nivel de aceite, es difícil medir pero tomen en cuenta que algo de aceite va a quedar adentro de la botella, adentro de las barras entonces aquí en este caso yo limpie, le di una pequeña limpiada con limpiador de frenos, tratando de que se sacara todo el aceite sucio entonces vamos a llenar con con aceite nuevo esto trae 16 onzas líquidas esto pide 9.2 si tiene la suspensión white light creo que pide hasta 10 onzas entonces necesitan dos van a les va a sobrar pero necesitan dos dos botellitas de estas una no alcanza para las dos barras y aquí tengo mi marca si fijan el aceite nuevo es perfectamente cristalino un poco el aceite lo que voy a hacer ahora es poner un poco, no todo, la mitad más o menos y hay que bombear un poco para eliminar el aire vamos a escuchar hasta que saque todo todo el aire ok ok cheque que no tengan fugas no tengan aceite saliendo por ningún lado todo limpio todo limpio, todo bien y hay que poner el resorte y luego el tapón y esta es la parte divertida porque esto es a presión si tienen forma de que alguien les ha hecho una mano agarre a alguien esto y ustedes hagan toda la presión para empezar a enroscar lo único que tienen que hacer es cachar las primeras roscas del tapón para que se quede en su lugar y luego ya enroscar el resto pero es un poquito trabajoso entonces vamos a abatallar aquí un poquito y les muestro como quedó ok una vez que agarra algunas roscas dado de 35 milímetros y a darle hasta el tope ahí está y llegó es un poquito difícil apretar con la barra afuera porque esto es tan resbaloso liso pero eso es eso es todo esto ya es un dentro de la moto en el yugo ya con esto todo esto a presión le vamos a dar una pequeña última torque aquí pero ahí queda la barra servida lista aceite nuevo empaques nuevos reten clips rondanas todo nuevo queda mucho más firme se siente bien y no hay no hay fugas este kit a ver si no refleja mucho ahí trae todo lo que acaban de ver todo el la excepción de la excepción del el tornillo que pusimos trae los empaques el low ring del tacón cubre polvos el clip el retén y la rondana más las rondanas y el tornillo del ring las rondanas de cobre para las dos para las dos barras este este es de james gaskets james gaskets los hacen en estados unidos en nevada es un buen material es buena calidad este kit es para barras de 39 milímetros harley babyton es posters o dynas con 39 milímetros con narrow light estos son este es el número de la parte y los años a los que le queda dice que son para 88 en adelante y ahí viene todo lo que trae el kit yo tengo tengo tres kits este y otros dos si alguien está interesado están en venta yo estoy vendiendo estos kits cada uno por 650 50 pesos se ahorran envío y se ahorran de todo si van a dejarle a la agencia digo vayan y pregunten no hay bronca el puro retén nada más el puro retén todo lo demás a lo mejor lo pueden volver a usar pero el puro retén cuesta 270 pesos cada uno entre los dos para las dos barras ya se están llevando casi casi los 600 pesos más el cubre polvos que este ya repito ya está un poco flojo si se fijan salió sin ningún problema este cuesta 200 pesos cada uno y necesariamente van a tener que cambiar rondanas de cobre porque esas no se vuelven a usar entonces el kit trae todo el todo el paquete trae todo el montón de rondanas y empaques 650 pesos cada uno mande un inbox o algún comentario si alguien está interesado para barras de 39 milímetros es poster o dynas con barras de 39 milímetros si están en Guadalajara y estoy en Guadalajara si están aquí puedo instalarlo pregúntame cómo y cuándo ya saben todo se hace una herramienta especializada torques todo nuevo sin mayor problema y es un servicio rápido sencillo se lo van a hacer ustedes si lo quieren llévense un mecánico se los pongan ellos y están las barras casi casi reconstruidas por completo eso es todo lo que hay que hacer es un servicio rápido comentarios gracias cuídense gracias gracias